Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Vigilante Bilingües, en esta ocasión les traigo los conectores los conectores son aquel grupo de palabras que nos van a servir para unir, para juntar dos ideas, dos frases, dos palabras por medio precisamente de una de estas ok, que nos sirven para unirlas o conectarlas entonces estos conectores, aparte de que nos van a servir para tener mucho más vocabulario son de vital importancia en el idioma inglés, porque precisamente como les dije, vuelvo y lo recalco nos sirven para unir o para pegar dos frases o palabras ok, entonces vamos a comenzar por otro lado también no intenten pues traducir muchos de esos textualmente al español porque no nos van a dar, por ejemplo aquí dice mano pero para la palabra que les traigo, para el conector como tal, significa lado ok, entonces aquí dice in the other hand in the other hand in the other hand que significa por otro lado in the other hand in the other hand todo esto sería una palabra que nos va a conectar con otra nosotros estamos diciendo una cosa y decimos pero por otro lado y el pero lo tenemos aquí bad vamos ya enseguida para ahí ok, entonces in the other hand sería por otro lado esto es un conector, toda esta frase larga ok, vamos con este otro however however significa sin embargo sin embargo yo iba a hacer tal cosa, sin embargo hice otra o tenía planeado esto pero hice aquello cierto, I must cry, however smile iba a llorar, sin embargo sonrío o sin embargo tal cosa ok, entonces however es sin embargo voy a tratar de irlas colocando por lo menos algunas sin embargo however ok, vamos con esta otra mire como se ve complicada pero se pronuncia tal cual obviamente hacemos de cuenta que esto aquí suena como normalmente suena adve ok, entonces decimos furthermore furthermore mire, furthermore sino que tiene tres R's entonces furthermore 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 la E no la E al final no suena entonces furthermore esto significa además entonces estamos hablando cualquier cosa y decimos además furthermore es un conector ok, este otro just in case 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 por si acaso este significa por si acaso por si acaso take your umbrella just in case lleva la sombrilla por si acaso ok entonces otro conector vamos con este otro anyway anyway las dos A's van a sonar como E y el resto va a sonar normal entonces decimos anyway anyway significa de todas maneras de todas maneras de todas maneras miren que cortico en inglés que larguito en español anyway de todas maneras vamos con este otro consequently 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 esto significa en consecuencia en consecuencia o consecuentemente ok entonces tiene ambos significados consequently consequently muchas veces la gente lo dice como c-l-i cli consequently consequently o sea lo mismo vamos con esta otra miren esta otra de alguna manera de alguna manera de alguna manera muy sencillo somehow somehow aquí nos suena la E y how suena how somehow como cuando decimos how are you how suena lo mismo y son le quitamos la E y decimos somehow somehow significa de alguna manera cierto de algún modo de algún modo también significa esto vamos con esta otra largotorta y complicadita esta significa aunque aunque la pronunciación o although 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 como así o y aquí hacemos pronunciación th recuerden la lengua a la mitad de los dientes although although ok y esto de aquí para allá no nos va a sonar entonces a como o th sacamos la lengua como cuando vamos a decir that the entonces vamos a decir although although ok esto es muy sencillo although although significa aunque miren esta otra esta otra significa no obstante no obstante voy a hacer tal cosa no obstante entonces la pronunciación tal cual lo mismo de la de acá arriba esto es de entonces decimos nevertheless 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 así se pronuncia never never de les never de les todo junto never de les never de les ok para no obstante vamos con esta otra muy sencillita esta significa pero bad bad se pronuncia así bad la u hacemos como fuera una a miren esta otra más sencilla todavía do to do to do to significa debido a perdonan aquí si no es con esta b debido a aquí tengo la duda ok miren esta otra unless 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 significa a menos que a menos que ¿cierto? unless lo mismo simplemente la u la hacemos como nada decimos unless ok la siguiente in order to 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 significa al fin de que al fin de que aquí les di el significado como más menos usual porque de resto en orden a en orden a en orden a esto si se ve pues mientras que aquí ya si no tendría sentido al fin de que en order to ok vamos con esta otra otherwise 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 significa de otra forma de otra forma de otra forma ¿cierto? otherwise otherwise muy sencillo otherwise esta otra si muy muy traducible for this reason for this reason por esta razón por esta razón miren todas las que le he colocado muchachos vamos a colocarla entonces también por esta razón por esta razón miren todas las que traje en este momento y existen muchísimas más e inclusive ellas se se seccionan ok de adición en fin etc después vamos a hacer un ejemplo con muchísimas más pero separadas por grupos ok el hecho es que si nos logramos aprender estas vamos a tener muchísimo vocabulario muchísimas palabras a la hora de escribir y a la hora de hablar me imagino que algunos conocerán unas las que no conozcan entonces vamos a incorporarlas y si no las conocemos todas entonces tenemos mucho trabajo por hacer ok entonces hasta aquí llegó la clase del día de hoy espero que les haya gustado no olviden dar like y visitarme en mi canal Vigilante Bilingües hasta la próxima take care God bless you chau 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 chau